La Tierra De la Vida La Tierra La Más La Tierra No, 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 No. Te daté La Tierra La Tierra ¿Aló? Sí Estamos en eso Ok ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Llanka, suba, no tenga miedo! ¡Llanka, si no suba, tendrás que recabrir el mangue en el piso! ¡Despíjate! Hola. Hola. ¿Y eso, Mangua, loco? ¿Cómo están? No, loco, estos están muy caros. Coge bien. Ese camión es tuyo, venga, ahora vamos a sentir. ¿Qué es lo que, pichoncito? ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Eh? ¿Eso, Mangua, cómo tú lo tienes? A 40 pesos. ¿40 pesos? Coño. Pero tiene que estar muy bueno y muy dulce. Vamos a darle, vamos a ver. Vamos a ver. Huele bien. Vamos, qué coño. Ok. A ver ahí. A ver. Buenísimo. Prueba esa vaina. El dulce que ya me gusta. Te lo voy a comprar todo. Pómalo allá atrás, ve. ¡Ey! ¡Michoncito! No, no. Allá atrás no. No, no. Aquí, aquí, por esta puerta. Ayúdate. Ven, 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 ven. Ven, ayúdale. Solo algo. No, no. No, no. No, no. No, no. Solo algo. Yendo, ven, en el... Mira, mira, estoy agapando a los muchachos Coño ¿Por qué te encuentro? ¡Luca! 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 ¿Qué pasa? Este ladroncito que me está robando los mangos ¡Luca! ¿Dónde está Luca? No lo sé Ven con nosotros ¡Luca! 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 ´r strategia ¡Luca! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.